Ahí va Rebeca, quiero bizcocho, quiero bizcocho, denme pastel, denme pastel, hay una batalla, ahí está, no puede ser, quiero bizcocho, denme pastel, denme pastel, denme pastel, denme, denme ahora, 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 dale, 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 ahora, quiero pastel, dale ese, dale ese, ahí está, ahí está, ahí está, denme en el pastel, porque yo me amanezco aquí en la iglesia bastantes días, para que no me vengan a dar pastel, denme pastel, avancen, denme pastel, ahí va Rebeca, Manuel, dame pastel, ahí está, mira, ahora, dice, yo quiero pastel, yo me amanezco en esta iglesia también, es justo, disfrútatelo, es justo, es justo, es justo que yo coma pastel, dame hermano mío, dame hermano mío, es justo que yo coma pastel, no es justo que yo me amanezca y que no me den mi pastel, avanza, así es, todo es mío, y yo voy a ver quién me lo va a quitar, no lo miren mucho, que es mío, este es el que quiero, el más grande, este, ese no, el que quiero es el más grande, el más grande, el más grande, el más grande, cerca del más grande, ese es el que quiero, ese es el que quiero, ese es el que yo quiero, ese es, ese es el que tiene unción, este era el que yo quería, y yaaahhh,